En este vídeo les cuento el resumen de la nueva temporada de Stan Love. ¿Qué pasará en la nueva temporada de Stan Love? Todo en este vídeo. Jasmine aceitó se casar. Sem y Jasmine se casan inmediatamente. James fue ahí inocentado de amor do padastro porque era menor de idade o caso o fue ahí a anos atrás. En esta arquivarán, el policía le fue ahí preso juntamente con Mairma e o Irmao de Jane Ficou sobrando para perturbar a vida do casal ardas y colo ajidecek. Jasmine ahí es ixasure de hamilek a la cac. Sem y Jasmine finalmente se besarán. Será un beso muy apasionado. Pero luego habrá una sorpresa. El pobre Yem irá a la cárcel, y luego que pasará. Este es el resumen de la nueva temporada de la serie Amor Manchado. Pronto compartiré con ustedes el nuevo episodio de la serie. Adiós.